vamos con el día 17 de enero de 2024 hoy es un día de dragón de metal yang miren a pesar de que es un día de dragón de metal tenemos mucha presencia de tierra hoy el fuego vemos que sigue muy bajo y el metal se encuentra pues un poquito más incrementado en comparación con el día de ayer pero bueno aún sigue bajo porque tenemos tanta tierra hoy si es un día de dragón de metal pues porque los elementos naturales de un dragón son la tierra principalmente el agua y la madera cada animal tiene sus elementos predominantes además estamos en un buey pues perdón estamos en un mes buey o búfalo como más le guste llamarlo que a pesar de ser un buey de madera el que nos toca este mes pues los bueyes tienen en su naturaleza bastante bastante tierra como pueden ver aquí en sus troncos ocultos o los troncos escondidos bueno esto no hace falta que se lo aprendan solo lo estamos mirando para tener una comprensión mucho mayor del hexagrama que tenemos en el día porque en realidad no no estamos leyendo la carta base en sí estamos teniendo como el marco de hoy del dragón de metal para el hexagrama que nos arroja en el día que es el hexagrama número 11 gang y chen juntos nos van a dar estos dos trigramas donde uno es tierra sobre el otro que es cielo tierra sobre cielo ya verán lo que nos trae el día hoy muy bonito antes de entrar a comentar la interpretación del hexagrama en sí creo que hoy es muy importante hablar un poco sobre este dragón de metal yang porque tengan en cuenta una cosa ya saben que hay 64 hexagramas en total y en el año tenemos 365 días no bueno pues este año en realidad tenemos uno más 366 porque el 2024 en nuestro calendario gregoriano es bisiesto pues es obvio que los hexagramas se van a repetir durante el año pero la combinación de ese hexagrama junto con los troncos celestes con las ramas terrestres son lo que va a darle pues como un sentido diferente a la interpretación de cada hexagrama ya ven que cada día vamos cambiando de elementos de animales y esto hace el sentido del día entonces este dragón que tenemos hoy se caracteriza por tener una fuerte determinación pero también tiene un un toque de imprudencia al dragón de hoy no hay nada que realmente lo intimide es bastante tenaz y a veces pues se puede ver incluso como provocador digamos que es un dragón que está dispuesto a pelear por sus creencias por sus intereses y desde fuera pues sin duda se puede ver como un dragón con unas tendencias bastante autoritarias pero tiene mucho carisma y sobre todo valentía y esto pues de admirar y de aprobar por su entorno no tiene un enfoque bastante único hacia las cosas de la vida que también esto le caracteriza porque abre camino hacia lo desconocido entonces teniendo en cuenta estas características muy básicas desde esta rama terrestre de este dragón hoy puede haber una tendencia que sea más favorable con mejor nos podemos sentir como un poco más aventureros obviamente esto puede variar según tu rama terrestre también pero tenemos que hablar como de una forma un poco más general para todos no para este vídeo entonces el sentimiento que podemos tener hoy pues puede darse con unas ganas de buscar algún tesoro no nos olvidemos que es un dragón de metal el metal simboliza puede simbolizar también el dinero en cierta forma y puede que estés pues en el día queriendo encontrar la manera de conseguir más metal más dinero más cosas bonitas confortables con o más excelencia o disciplina en tu vida más brillo teniendo esta energía presente vamos al libro a ver qué nos cuenta el lichín sobre el hexagrama 11 porque la verdad es que es precioso la paz qué bonito tenemos arriba la tierra como les dije que también es lo receptivo y abajo al cielo lo creativo este es un pilar de enseñanzas sutiles vamos al dictamen directamente dice la paz lo pequeño se va llega lo grande ventura éxito es un dictamen muy positivo y bonito porque aunque veamos dos trigramas la tierra sobre el cielo hay que tener en cuenta que en medio de estos dos siempre está el el hombre o la mujer el ser humano en medicina tradicional china se dice que el hombre está entre el cielo y la tierra y este hexagrama nos dice que en lo interior en el centro del hexagrama que es un puesto decisivo se encuentra lo luminoso lo oscuro está afuera lo luminoso es lo que actúa con fuerza y lo oscuro es lo que está más transigente pero hay que hacer la interpretación teniendo en cuenta al dragón de metal yang que tenemos en el día así que el hexagrama de la paz en el día de hoy tiene una lectura no tan sutil como si lo interpreta hacemos al hexagrama solo por sí solo no y tenemos un enorme potencial hoy para grandes logros está a favor toda esa audacia toda esa fuerza de dragón de metal yang que les contaba antes que se combina con la armonía con la expansión del hexagrama 11 esto es que se trata de un día con un potencial muy significativo para lograr grandes cosas es hoy es un momento excelente para la iniciativa en proyectos ambiciosos por ejemplo hoy hay que ponerse a esas grandes cosas hay que ponerse a ello hoy tengamos al cielo en el lugar de la tierra y a la tierra en el lugar del cielo aprovechemos eso el cielo en la tierra también hay liderazgo y dirección hay una influencia muy clara del dragón y si leyésemos solo al hexagrama pues también podríamos ver que nos puede estar hablando de aceptar todo de cerrar ya un conflicto porque viene la paz pero con el dragón este significado nos va a impulsar a tomar un papel de liderazgo de un papel más fuerte más decisivo pero siempre bajo la armonía de ese hexagrama 11 entonces el liderazgo va a ser muy bien recibido y podrá llevarnos a resultados positivos si tenemos en cuenta que la tierra está donde el cielo esto es una transformación un crecimiento muy grande este día es fabuloso para transformaciones que sean realmente significativas que sean importantes de verdad de crecimiento personal aprovechando toda esa estabilidad y la fortuna porque no del hexagrama 11 y toda la energía tan dinámica que tiene el dragón si hay desafíos en tu vida ahora mismo es una combinación que se va a prestar a dar más confianza dar más determinación para poder enfrentarlos porque el día apoya justamente a esa toma de decisiones que sean valientes que sean decisivas y fíjate qué bonito porque ayer fue un día muy introspectivo se acuerdan mucho y mucho trabajo interior no tomar decisiones precipitadas tener como una jornada más reflexiva más nutritiva y hoy yo lo veo como el fruto de ese trabajo de ayer donde veíamos dónde estaban nuestros límites donde poníamos las barreras para encontrar un equilibrio una armonía hoy tenemos la grandiosa oportunidad de ejecutar toda esa transformación con liderazgo para encontrar la paz para dejar que lo pequeño se vaya y que nos dé paso a toda esa grandeza pero con una armonía en esta ambición y miren qué bonito yo considero que esta es una imagen muy representativa la fuerza del dragón con la sabiduría pacífica del hexagrama 11 es precioso un día muy poderoso sin forzar nada porque es una interacción entre la creatividad y la receptividad en nuestro camino hacia lo que buscamos hacia la paz y hay algo muy muy interesante referente a la medicina tradicional china y nuestros meridianos corporales combinado con los hexagramas los hexagramas también tienen una relación con nuestros canales de nuestro cuerpo y me gustó mucho el comentario que hizo una persona en el vídeo de ayer creo que era Elena Beatriz Sánchez me parece que aprovecho para darte las gracias por tu magnífico aporte y ella Elena allí mencionó en su comentario dos puntos de acupuntura el 6 de riñón y el 5 de triple recalentador esto fue en el hexagrama de ayer y me gustó mucho que lo comentase ella porque yo no sabía si también incluir este tipo de información que también está vinculada a los hexagramas por supuesto pero creo que si no eres practicante de medicina tradicional china tal vez no lo vayas a encontrar demasiado relevante pero se me ocurrió simplificarlo para que todo el mundo pueda sacarle provecho independientemente de si tienen conocimientos de medicina tradicional china de acupuntura o no porque a fin de cuentas todos tenemos un cuerpo y este vehículo que es de carne, huesos, músculo que usamos para movernos por la vida también tiene una importancia espiritual y energética y esto pues al final es de interés de todos ¿no? miren hoy tenemos a la tierra sobre el cielo fíjense qué bonito qué hermosura que tenemos hoy de ir a por ese equilibrio y balance el triglam el trigrama tierra simboliza al yin máximo y el trigrama cielo al yang máximo la tierra el yin máximo es el meridiano de renmai y el del cielo el máximo yang es el meridiano de du mai porque son importantes estos meridianos estos dos nacen del mismo sitio del dan tien inferior y forman parte de los ocho meridianos extraordinarios que tenemos en nuestro cuerpo el meridiano de renmai también se conoce como el meridiano de vaso de la concepción y lo tenemos a lo largo de esta línea media anterior del cuerpo se extiende desde la área pública hasta la boca y el meridiano du mai es el vaso gobernador que recorre la línea medial posterior del cuerpo es decir es como el opuesto al renmai va desde la base de la columna hasta la parte superior de la cabeza y luego hasta el paladar tienen un trayecto interno y otro externo pues juntos estos meridianos forman parte de lo que se conoce como un sistema de circulación de energía vital de circulación del chi que se llama la pequeña circulación celestial la pequeña circulación celeste o también se le conoce como órbita micro cósmica y estos meridianos están implicados en el equilibrio en las funciones corporales y también mentales se hacen muchos trabajos con esta circulación tanto a nivel de medicina tradicional china como en prácticas de meditación en prácticas más metafísicas energéticas y por eso cuando trabajamos con estos dos meridianos en meditación por ejemplo se recomienda colocar la lengua en la parte superior del paladar cerquita de los dientes para que se convierta como en un circuito cerrado y la energía fluya más eficientemente pues fíjense que hoy tenemos la presencia de estos dos meridianos muy potente con el trigrama tierra y el trigrama cielo estos dos meridianos tienen origen en el riñón tienen relación con el jin del riñón el jin se traduce generalmente como esencia este jin es como una sustancia muy refinada que se dice que se almacenan los riñones como sustento material de la vida y por eso es tan tan importante para ser más exactos estos dos meridianos se originan en el yuan chi que es la energía esencial la energía original y ren mai y du mai tienen unos puntos propios la circulación esta celestial la órbita micro cósmica es un circuito que no tiene fin está constantemente retroalimentándose y nutre todos los canales equilibra el yin y el yang equilibra la tierra y el cielo recicla emociones y un largo etcétera que si les interesa puedo hablar más sobre esta circulación energética en otro vídeo déjenmelo en los comentarios y les puede interesar esto pero lo que me interesa a mí ahora es que sepan que el canal yin y el canal yan se mezclan en armonía incrementando ese flujo del chi y va muy en relación con lo que vemos en el día mucha fuerza que nos aporta el dragón con paz con serenidad en armonía y nos da un equilibrio en nuestros meridianos du mai y ren mai tan importantes para nuestra salud física nuestra gestión del chi nuestra gestión emocional espiritual y cada uno de los meridianos curiosos tiene un punto llave y esos puntos hacen como de llave de compuerta para que los flujos de energía vayan desde como un depósito hacia los conductos digamos como de un lago hacia los ríos y estos puntos que pueden ser interesantes para desbloquear emociones mejorar situaciones físicas donde hay alguna molestia o simplemente para mejorar la circulación de esta órbita micro cósmica para mejorar nuestro chi son los que les estaré compartiendo en el grupo de telegram es un pdf con unas imágenes donde poder encontrar fácilmente los puntos y poder trabajarlo desde casa esta circulación tan tan importante porque este ejercicio que les daré sin duda puede marcar la diferencia energética en este día tan hermoso que tenemos hoy entren al grupo de telegram desde aquí y no se olviden de suscribirse comentar el vídeo y compartirlo con quienes ustedes crean que les puede ser útil porque al final nunca se sabe que con un simple gesto de compartir podemos estar ayudando más de lo que pensamos aquí aquí tienen los códigos qr y disfruten mucho del día de hoy les espero mañana chao